¿Qué tal amigos? Estamos con el Chaneque. ¿Cómo te sientes amigo después de recibir el cariño de este público? Me siento muy a gusto, más que nada, pues ya tenía rato que no venía acá y la gente me sigue recibiendo igual, se sigue acordando de mi nombre. Me siento muy a gusto y hoy nos llevamos a la triunfo, a casa, pero eso no es todo, vamos a seguir buscando más triunfos y esperemos llegar a más grande. Oye Chaneque, una pregunta, ¿de dónde sale la idea para este personaje tan original y tan hermoso dedicado para el público infantil? Ah, pues la idea sale que allá donde vivo mi barrio empezaban a apodar así y pues a mí desde pequeño me gustaba la lucha libre y nunca había escuchado un hombre que se decía Chaneques y pues de ahí surge el nombre y más que nada también el traje se basa en la película del hombre araña. Así es, es un traje que nos llamó la atención, lo habíamos comentado en redes sociales, te agradecemos la entrega arriba del cuadrilátero, estás haciendo las cosas de una manera excelente y tu personaje tiene para dar, prestar y regalar. Te deseamos una carrera promisoria, estás iniciando con pie derecho en la lucha libre. Así es, vamos a seguir echando muchas más ganas y seguir innovando más cosas para entregar mucho más.